En tu casa hay un agarro, cuida el agarro de tu casa. ¿Cómo cuidamos el agarro de nuestra casa? Cuida tu agarro. La mujer sabe edificar su casa, malamente con sus manos la destruye. Usted y yo somos responsables, en cada casa Dios ha puesto un agarro. No permitamos que venga el Espíritu de Goliath a desterrarnos del gozo, de la unción y hacernos creer que la sangre de Cristo no tiene poder. Cuando un médico te dice que no hay salida para tu enfermedad, no estés creyendo, no empieces a razonar, porque el razonamiento es la guillotina de nuestra fe. ¿Cómo dijo? El razonar es la guillotina de nuestra fe. No permitas que volvieras a tu casa. Amén. Ahora, fíjate bien, David empieza a decir algo bien poderoso. ¿Qué hacía este gigante al principio? ¿Aterrorizaba al pueblo? Con la boca. Con la boca, exactamente. Y David dijo algo. Yo comparo a este gigante con un león y un oso, porque la boca lo sacaron y sacó las ovejas. ¿Qué hacía decirte algo? Hoy en día, y voy a decirlo así de manera profética, hoy en día en la iglesia hay muchas ovejas que han estado en la boca del león y del oso. Pero déjame decirte que se levantarán vasores, donde van a correr, van a sacar esas ovejas, las van a proteger, las van a ungir, las van a enseñar a pelear, y les van a decir que todo lo puede ver en Cristo que les fortalece, y las arrebatarán de la boca del oso del león, porque se enseñarán con la palabra de Dios. Y este gigante estaba demorizando al pueblo por su boca. Pero David también empezó a profetizar. Pero mira la diferencia. David decía, hoy tú serás entregado a mi madre. Hoy yo te venceré. Hoy te cortaré la cabeza. Y una acción correspondiente me lleva a mi máxima expresión de fe. ¿Por qué? Porque no solamente lo habló, sino que también actuó. ¿En qué forma? Corrió a la línea de fuego. ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy en este día? Ahí está. Usted está sentado muy bien a gusto. Yo estoy predicando muy a gusto, muy ungido si usted quiere. Pero en nuestra casa tenemos que ir a la línea de fuego. Y tienes que ir a ver las cosas. Tienes que ir a ver las cosas que tú solamente sabes que necesitas arreglar si es que quieres cortar cabeza. Si usted y yo queremos cortar cabeza, tenemos que ir a la línea de fuego. Y abrir las cosas que no están bien hechas. Y empezar de cero. Porque si queremos ver un 2013 victorioso, yo creo que el 2012, que está por terminar, cortamos cabeza, exhibimos la cabeza, y el 2013 entramos libres, entramos limpios, entramos con una victoria para alcanzar nuevas metas. ¿Sí o no? Ahora le están diciendo, hoy te venceré. Hoy, Dios hoy te entregará y te va en mi mano. Hoy, yo te venceré y hoy te cortaré la cabeza. Hay tres hoy. Es hoy, hoy, hoy. Dí conmigo, hoy, hoy, hoy. Hoy, yo iré a la línea del fuego y daré batallas y arreglaré cosas que necesito arreglar. Porque yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Qué es un Dios? El poder de Dios operando a través de nosotros. ¿Sabes tú por qué el oso y el león te quieren robar la unción? ¿Por qué quiere hacerte creer que no tiene función? Porque si te hace creer que no tiene función, es como decir que su teléfono no tiene ni material ni chip. Usted ve en su teléfono y te ayuda a hacer una llamada, sabe que tiene crédito, pila, chito y fácil llama, ¿verdad? Pero si usted ve que el teléfono no quiere prender y que se traba, usted le da a mí y me dice mi teléfono ya no sirve y ya no puedo llamar. Eso quiere hacer el Espíritu de Anticristo, la oración y unción. Quiere decir que quiere hacerte creer que el poder de Dios que opera, el poder de Dios que opera a través de ti no funciona y que nunca te va a utilizar. ¿Sabes qué te está diciendo? De esta manera te está diciendo que nunca te va a usar y que los sueños que tienes son puras imaginaciones y que sueños que tienes divisiones que es algo que todavía tú tienes en tu cabeza. Pero ¿qué unción vas a tener tú? Eso es lo que quiere hacer el oso y el león te quiere destruir. Pero déjame decirte una cosa que el pastor de pastores Jehová es mi pastor y nada de pasar el pastor de pastores hoy esta noche se arrebata de las bocas del oso y del león y de las gadas y te dice mía eres tú te he limpiado con mis cales vuelve el oso del Señor he puesto una opción y harás cosas grandes y lo que no has hecho en años lo harás en este año porque tú vas a cortar cabeza dice el Señor. ¡Amén! Eso es lo que quiere hacer el oso y el león tragarte quiere robar función y conmigo no me voy a hacer limpiar Ahora fíjate bien ¿cómo dice? En el verso 49 dice Y metieron David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda que hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada ¿dónde? en la frente y cayó sobre su rostro en tierra aquí venteó David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto ¿qué pasó? huyeron ¿saben tú cuáles son esos filisteos que huyeron? son los espíritus de temor de angustia y opresión que cuando ven a su paladín que le cortan la cabeza tienen que huir ¿qué tiene que ver esto conmigo? si tú lees lees la historia de David David dice que juntó cinco piedras del arroyo y eran lisa el cinco es importante en la ley cinco es el número de ministerios el apóstol el profeta el evangelista el pastor y el maestro niñas tranquila apóstol profeta evangelista pastor y maestro quiero creer que estas cinco piedras representaban los cinco ministerios en este tiempo cuando David dice que solamente una piedra utilizó para levantar al gigante yo quiero creer que la piedra que se utilizó es en el sentido apostólico y te lo voy a mencionar en un lenguaje hebreo por decir así a como a mí me suena porque le quiero descontar esto hay cinco palabras poderosas en la Biblia que es la palabra Mahamad la palabra Inra la palabra Omer la palabra Damat y la palabra Mina la palabra Mahamad tiene que ver con un término apostólico un término de autoridad y no es el término de autoridad decir hasta para allá no tiene que ver con el ámbito hospital para retroceder las tinieblas en otras palabras la palabra la piedra que lanzó David en aquel tiempo físicamente tiene que ver con una palabra apostólica en este tiempo que cuando usted se para y habla con la autoridad las potestades tienen que huir y hoy en este tiempo Dios se ha capacitado a la iglesia con cinco piedras apostólicos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros David no hubo necesidad de lanzar con cinco piedras o cinco palabras con un abastó y sabes donde vino a caer esa piedra aquí en la cabeza sabes tú por qué porque todo lo que traemos en la cabeza es lo que hablamos es decir golea todo lo que traía todo el arsenal infernal que estaba en su cabeza lo estaba soltando en contra de la iglesia las maldiciones esto tiene que ver con nosotros que cuando viene la opción de Dios cuando usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios ay 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 cuando usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios nos llenamos nuestra cabeza y de todo lo que usted se llene va a tener que hablar su boca y de acuerdo a lo que usted hace con su boca tiene que pegar en la frente de golea y tiene que caer en este tiempo y cuando cae golea cuando cae le corta esa cabeza y todo espíritu de temor que zozobra de miedo de angustia tiene que huir y déjame decirte que si hay alguien aquí que no puede dormir por la noche hoy esta noche va a poder dormir porque hoy vamos a cortar cabeza y tienen que huir todos aquellos espíritus que están acormentando golea no sabía que ya la vida había sido un giro y con una una unción de reino esta unción iglesia nos pertenece pero aquí no me yo me pregunto porque si la iglesia ha sido incapacitada con esta unción y esa unción es mayor que la de la vida porque en ese tiempo Cristo no había venido sin carne no había venido de así y por qué entonces hoy en día a las primeras de cambio salimos corriendo por eso ya te dije algo que parece un trabajo a la lengua el diablo sabe que sabe quién eres tú pero también sabe que sabe que tú sabes que no sabes quién eres tú el diablo sabe quién eres o mejor dicho o leás sabe quién eres tú pero también o leás sabe que tú sabes que no sabes quién eres tú yo tengo dos años con este teléfono y yo nada más sé llamar marcar recibir y mandar mensajes y meterme al internet pero tiene un chorro de funciones que no sé para qué sirve el teléfono sabe que sabe que yo lo tengo pero también sabe que sabe que yo sé que para qué lo tengo yo no es lo mismo o no pero atención Pablo dijo algo muy importante no ignoremos las maquinaciones de esa pregunta y cuando usted y yo las ignoramos estamos haciendo al diablo ignorante y no es que lo exaltemos pero del momento que usted lo hace ignorante esto no ha ventajas sobre nosotros porque usted y yo ignoramos cómo trabaja ahora déjame empezar un poquito de caigo ¿se deja? ¿bueno? todo está padre cantar gozar cantar todo es parte de nuestro culto racional di conmigo racional pero si no vamos animando a alguien y no desciframos los códigos somos tan cómodos porque la cosa de los códigos que usted encuentra aquí está todo el código porque los códigos es palabra revelada y cuando usted tiene la revelación sabe correr a la línea de fuego y al momento echar mano de su arma que es la palabra de Dios dice que David después de que cae el gigante boca abajo cae me imagino el golpe tan fuerte que se dio pero no estaba muerto sabe que sea convulsionado la palabra porque dice que David corrió saca el espalón del gigante y con el salón y me le corta la cabeza ¿sabes tú que me quedo ahí? que vas a pensar que estoy loco oye acúlcame estoy un poco loco claro mi Dios está más loco que yo porque había mandado a Cristo para que muriera para que yo te haya salvación que entonces salgo la espada en la Biblia tipifica la palabra de Dios no dice que la Biblia mató a Goliath con su espada de él mismo que sacó la espada de Goliath y con él no la mató ¿sabes qué puedo creer aquí con mi corazón? que el enemigo va a ser avergonzado y va a ser cortado su cabeza con sus propias palabras en otras palabras el enemigo se va a venir escucha esas palabras tremendas antes de que termine el 2012 el enemigo se va a tener que tragar sus propias palabras aleluya adiós todo lo que te avergonzó y lo que te hizo creer que tú no eras antes de que en el 2012 Goliath se va a tener que tragar sus palabras porque con su mismo espada le he cortado la cabeza aleluya no me estoy de nada así es que si te avergonzó mira estás igual no sucede ya lo mentira yo voy a hacer una cosa porque usted no lo vea ya está porque es más grande lo que no se ve que lo que se mira a ver es más grande y conmigo es más grande lo que no se ve que lo que se ve este mundo escucha este mundo fue hecho de lo que no se veía ah entonces déjame decirte que hoy solamente dejo con esto es párate en tu posición corre la línea de fuego arregla tu vida lo que arreglemos arreglemos nuestra vida donde tenemos que arreglar cuidemos nuestro lagarto la palabra de Dios declaremos palabra de victoria hoy es mi victoria hoy es mi sanidad hoy es mi milagro hoy hoy Dios va a responder lo que estoy pidiendo y déjame decir con esto que hay un hierro que el mismo diablo que tendrá que tragar sus propias palabras con lo mismo que se acusó se va a tener que arreglar porque nadie podrá contar a los hijos de Dios y con esto quiero ¿qué significa Cristo? ungido ¿qué tal el ungido? ungido cuando Cristo muere el ungido muere algunos dijeron nuestro maestro ya murió el ungido ya murió se terminó fue puesto en una tumba le ponen una pedra grandotota se acabó el ungido la unción el poder de Dios o pegarlo a través de nosotros ya se acabó el que está mal enfermo se acabó el que buscar al nuestro se acabó parece ser que el oso y el león ya se lo tragaron ya lo está aquí ya se acabó todo Pedro y algunos discípulos dijeron vámonos a pescar se fueron a pescar pasó un día no sucedió nada dos días tampoco y en la madrugada y en la madrugada estaba Juan y Pedro pensando en la madrugada cuando de repente a lo lejos se apareció que había resucitado y dice hijitos míos tienen algo de comer dijeron oye oye ¿están hablando a ti? no creo que a ti ¿quién es? y lo reconocen y dicen es el señor Pedro se tira al agua de zinc andado en ropa de zinc se presenta al señor y le dice a la instrucción déjame una cosa cuando todos pensaban que se había acabado de un giro la moción el poder de Dios operando a través de nosotros al tercer día resucita y ¿sabes qué dice Pablo? si Cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra esperanza en otras palabras el Espíritu del Anticristo está diciendo hoy en día esto de que Cristo resucitó es puro cuento mentira Cristo resucitó la unción resucitó todo el poder de Dios está obrando tú y yo tenemos la unción no permitas que ningún león no permitas que ningún oso robe tu unción robe tu gozo que de ahí que tenía que la sangre de Cristo no es suficiente no es cierto Cristo resucitó y por él estamos aquí y si Cristo no hubiera resucitado en vano sería nuestra esperanza porque en Cristo está nuestra salvación póngase de pie levante tus manos así como está esto es algo muy personal y muy delicado examinemos nuestra vida ¿qué es lo que tenemos que cortar hoy en esta noche? mira David no se quedó en la línea de batalla él no se quedó en las filas de la batalla él corrió a la línea después de Jesús cuando el pueblo quería enfrentar a este goleá este gigante todos estaban en la línea en la línea de batalla pero la diferencia fue el ungido que es David que no se quedó en la batalla él corrió a la línea de fuego se dio prisa tomó la piedra que creo yo que es la palabra hoy y tiró a la cabeza del gigante que me dice algo que la boca los agarró y sacó las ovejas ¿qué significa algo? hoy en día y voy a decirlo así de manera profética hoy en día en la iglesia hay muchas ovejas que han estado en la boca del león y del oso pero déjame decirte que se levantarán vasones donde van a correr van a sacar esas ovejas las van a proteger las van a ungir las van a enseñar a pelear y les van a decir que todo lo puede en Cristo que les fortalece y las se arrebatarán de la boca del oso del león porque se enseñarán con la palabra de Dios y este gigante estaba demorizando al pueblo por su boca pero David también empezó a profetizar pero mira la diferencia David decía hoy tú serás entregado en mi mano hoy yo te venceré hoy te cortaré la cabeza y una acción correspondiente me lleva a mi máxima expresión de fe ¿por qué? porque no solamente lo habló sino que también actuó ¿en qué forma? corrió a la línea de fuego ¿qué nos quiere decir a nosotros? hoy en este día ahí está porque el razonamiento es la guillotina de nuestra fe el razonamiento es la guillotina de nuestra fe no permitas que volvieras en su casa amén ahora fíjate bien David empieza a decir algo bien poderoso ¿qué hacía este gigante al principio? atriborizaba al pueblo con la boca exactamente y David dijo algo yo comparo a este gigante con un león y un oso porque está sentado muy bien a gusto yo estoy predicando muy a gusto muy ungido si usted quiere pero en nuestra casa tenemos que ir a la línea de fuego y tienes que ir a arreglar cosas hay 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 tienes que arreglar cosas que tú solamente sabes que necesitas arreglar si es que quieres cortar cabezas si usted y yo queremos cortar cabezas tenemos que ir a la línea de fuego y arreglar cosas en tu casa hay un agar cuida el agar de tu casa ¿cómo cuidamos el agar de nuestra casa? cuida tu agar la mujer sabe y edifica su casa malamente con sus malas destruye usted y yo somos responsables en cada casa Dios ha puesto una casa no permitamos que venga el espíritu de Goliath a desternarnos del gozo de la unción y hacernos creer que la sangre de Cristo no tiene poder cuando un médico te dice que no hay salida para tu enfermedad no estés creyendo no empieces a trazonar lo hacéis creyendo es un niño que la sangre del amable y supo